que acaparan la atención. La que acapara la atención del día es bajo el lema Unidad y Movilización, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena realizó el sorteo que mandató el Consejo Nacional para seleccionar a las cuatro casas encuestadoras que deberán acompañar el ejercicio de Morena para seleccionar al coordinador o coordinadora de la defensa por la 4T. Al término de una reunión que se prolongó por poco más de tres horas, yo estuve esperando casi a la medianoche, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que siguen trabajando para fortalecer su proceso interno y un proceso que sea incluyente y transparente y que dé certidumbre a los militantes y a los simpatizantes de Morena, pero sobre todo que le dé certidumbre a los seis a los seis a los seis personajes que participan en la elección del próximo defensor de la 4T. Nada ni nadie dijo Mario Delgado, se interpondrá en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México bajo fuego desde mire, desde las primeras horas de la noche y hasta la bien entrada a la madrugada a la madrugada de este viernes, el sorteo fue blanco, blanco de severos ataques cuando Marta Lucía Micher, Marta Lucía Micher o Malo Micher, como la conoce todo mundo del equipo del ex canciller Marcelo Ebrard, dio a conocer que no firmarían, que no firmarían el acuerdo de las encuestadoras porque algunas, porque algunas no reunían. los requisitos. Por esa razón, insistió, no firmaron de conformidad. Malo Micher es la voz, es la voz de Marcelo Ebrard y tenemos por ahí el video V, este, don David, por favor, tenemos el video V, este, es el tema, es el tema del día, es el tema que va a acaparar, no solo este día, muchos días Marcelo Ebrard se ha puesto en el ojo de la tormenta y ha puesto a Morena en el ojo de la tormenta, por favor, don David. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la motómbola. Y a partir de ese momento, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas? Eso va a hablar mañana, licenciado, lo único que les quiero decir es que nosotros vamos a hacer el Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y yo creo que las personas van a ir creyendo, van a estar. ¿Van a estar en las cuatro casas encuestadoras? ¿Esto que van a pedir es para que se vuelvan a revisar esas empresas concretamente? Eso es el acuerdo, no, 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 ya, no es que nosotros solicitemos, el acuerdo es que todas las empresas que hayan salido en la prelación sorteada, esas van a ser revisadas, a ver si reúnen los requisitos. Para nosotros, las nuestras, si reúnen los requisitos, sin embargo, algunas de las que salieron, van a revisar las propuestas. No, 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 no. El compañero de Avila, dimos un listado de las encuestadoras que a nuestro parecer no reunían los requisitos, sin embargo, salieron y por ello vamos a solicitar al Consejo Nacional que se reconsidere esa decisión. Es todo, no pasa nada, al contrario, a ver, nada se acaba hasta que se acaba, muchachas, sin embargo, estamos en un proceso, a todo dar, en un proceso, en un proceso histórico que nos da gusto participar, pero tenemos derecho a manifestar nuestras instituciones. Malú, ¿Ustedes? ¿Ustedes? No salió ninguno. Sí salió. Sí salió. Primera de la. Malú, no salió. No salió dentro de las primeras. ¿No lo? Gracias. Gracias. Malú Michel hizo los señalamientos al salir del cónclave de Morena para elegir a las cuatro casas encuestadoras que determinarán al aspirante, al aspirante presidencial en los hechos de la 4T. Y mire, después de los señalamientos de Malú Michel, de inmediato las especulaciones permearon las redes sociales y las plataformas de información en Internet con advertencias, con advertencias, sin importar lo que haya dicho Malú Michel, que todavía no se acaba, que habría que esperar, de un inminente rompimiento en Morena, por lo que señalaban como una abierta traición de Marcelo Ebrard al movimiento, al que vislumbran como al que vislumbran como candidato presidencial del movimiento ciudadano. Al filo de la medianoche, al filo de la medianoche, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, aseguró que con el desempeño histórico de la comisión de encuestas, se darán resultados de la mayor calidad el próximo 6 de septiembre. Hicimos, dijo, un ejercicio de manera transparente, con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional de Morena y en presencia de los representantes y los aspirantes a la defensa de la 4T. De acuerdo con Durazo, que es en este momento gobernador de Sonora y presidente de la comisión, en Morena tienen que cuidar la unidad y que nada ni nadie se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México. Don David, ¿por qué no escuchamos a Mario Delgado Alfonso Durazo? Tenemos el video U, hoy es el tema.